¿Por qué es importante trabajar sobre la competencia digital? Las evidencias no apoyan la premisa de que los jóvenes son universalmente conocedores de la web, dice Arjitay. El 62% de la población en Europa utiliza Internet a diario, o sea, cada día. El 62% de la población utiliza Internet. El 47% tiene un nivel bajo de competencia digital. En este 47% no se incluye la gente que no tiene competencia digital. O sea, que la mitad de la gente en Europa tiene un nivel bajo de competencia digital. Pero, sin embargo, sí que vamos en Internet, sí que utilizamos la tecnología. Entonces, ahí hay un problema. Solo el 8% de los estudiantes utilizan la tecnología de manera efectiva. Solo el 8% de esos estudiantes lo utilizan de manera efectiva. Entonces, aquí tenemos un problema, un problema entre riesgos y oportunidades. Las tecnologías ofrecen oportunidades, hay también riesgo que derivan del mal uso, ¿no? Y hay que saber utilizarla para utilizarla bien. Muy sencillo, ¿no? Como un cuchillo. ¿Daríais vosotros un cuchillo a un niño pequeño? A lo mejor no, porque a lo mejor se hace daño. Ahora, los post-it. ¿Tenéis boli, no? ¿Tenéis post-it? Perfecto. La competencia digital es un concepto kaleidoscópico, si queréis, ¿no? O sea, tiene muchas caras y hay muchas maneras de definirla, ¿vale? La definición mía que propongo yo… Pues yo escribo mucho, pero lo he puesto solo en palabras, ahí sueltas. Para mí la actitud es algo fundamental. No es solo una cuestión de saber y saber hacer, sino también una cuestión de querer, ¿no? Querer hacer y empeñarse, tener una actitud activa, o sea, la tecnología. Y otra cosa es el contexto. El contexto en que se utiliza la tecnología también es fundamental. Os saco un ejemplo. Puedo ser muy buena en buscar cosas por internet, ¿no? Sobre todo a la hora de ir al cine, siempre encuentro dónde hay la peli que quiero ver y cómo llegar ahí, ¿vale? Pero a la hora de trabajar, a lo mejor, cuando se me pide buscar un tipo distinto de información, o sea, cuando me cambia el contexto de utilizo, a lo mejor en este momento mi capacidad de buscar información no es tan alta. Entonces, yo creo que aparte de trabajar en mejorar la competencia digital, habría que trabajar también en el transfer, ¿no? En poner una competencia de un contexto a otro contexto. Y esto sobre todo para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes quizás utilizan la tecnología a diario, la utilizan muy a menudo, pero ¿para hacer qué? Y después, ¿cómo llevamos esta competencia de un contexto lúdico a un contexto a lo mejor de estudio o a un contexto de formación, de aprendizaje? Esto también es un reto. Y lo último, habéis hablado de utilizo eficaz, seguro y no me acuerdo la otra palabra. Yo creo que hace falta también el espíritu crítico. ¿Cómo poder criticar, cómo poder evaluar y valorar lo que la tecnología nos ofrece? Desde el tipo de información a las herramientas que podemos tener. Esta imagen ha sido creada con Wordle. Después de la definición, quería presentaros un poco la idea del DISCOM. La idea, ¿por qué ha sido creado el DISCOM, cómo ha sido creado y en qué consiste el DISCOM? Prácticamente, la idea era de crear un lenguaje común a nivel europeo, ¿no? Crear algo de referencia, o sea, en el sentido de que si una institución en España, por ejemplo, quería desarrollar un programa que se pudiera comparar con algo que se desarrollara, por ejemplo, en Alemania, para que se pudieran comparar cosas en distintos países. Entonces, eso se desarrolló en el IPTS, Institute for Prospective Technological Studies, que es un instituto que forma parte de la Comisión Europea, uno de los siete centros de investigación de la Comisión Europea. Como decía, era de crear un marco común, de crear una taxonomía que describiera la competencia digital y que fuera lo bastante abstracto, primero, para que las iniciativas actuales pudieran mapearse sobre el marco, pudieran reconocerse en el marco. Y segundo, para volver a la pregunta, para que no tuviera que cambiarse cada año, porque, claro, como hay desarrollo tecnológico rápido, no se puede siempre estar describiendo en todos los detalles. Entonces, allí se tomó la decisión de no trabajar en herramientas, de no hablar de herramientas. El marco es como un metamarco, las herramientas se las ponen desde abajo, ¿no? Según los contextos, según las necesidades y según el año también o el momento, ¿vale? Entonces, la idea es también que la competencia digital hoy en día no es solo saber utilizar distintas herramientas, sino tener una reflexión sobre nuestro utilizo y nuestro día a día con las tecnologías. El marco está dividido en cinco áreas. Información, comunicación, creación de contenidos, seguridad, resolución de problemas. ¿Vale? Estas cinco áreas, cada una, tienen distintas competencias y cada competencia que no le he puesto lleva ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes. Los ejemplos no son exhaustivos, ¿no? Podría añadirse algún más, solo para contextualizar un poco cada competencia. Lleva también en el marco, en el informe final del marco, una descripción cada competencia. Entonces, la idea sería un poco de resumir todo lo que es competencia digital en 21 son competencias. Entonces, a nivel de información, navegar, buscar y filtrar la información. Segundo, evaluar la información. Elegir la información que necesitamos en este momento, de manera eficaz y crítica sobre todo. Tercero, almacenar y recuperar la información, organizar la información y los datos de alguna manera. Segundo, comunicación. Interactuar mediante la tecnología, o sea, hablar por Skype, por correos, por WhatsApp, mensajería instantánea, chats, forum, interactuar de alguna manera. Segundo, compartir información y contenido. Tercero, la participación ciudadana en línea, que va desde coger la cita con el médico online hasta participación y ciudadanía activa. Cuarto, colaborar a través de canales digitales, o sea, hacer las cosas juntos. Quinto, la netiquete, que es un término que a lo mejor no se utiliza mucho, es el saber, saber lo que hay que hacer y lo que trae mal en entornos digitales. Y, por último, la gestión de la identidad digital, o sea, cómo me presento yo a nivel virtual, qué imagen doy de mí en entornos digitales. La tercera área, creación de contenido, desarrollo de contenido, desde desarrollo de un texto a tomo una imagen y la modifico, hoja de datos, todo esto. Tercero, integrar y reelaborar, un poco lo que decía Woldek con su música. Copyright y licencia, conocer cuáles son mis derechos y mis deberes a nivel de derecho intelectual y derecho de autor. Y programación. Mucha gente me pregunta por qué está la programación en el marco de competencia digital. ¿Todos los ciudadanos tienen que saber programar? No, no todos. Pero programar es parte de competencia digital. Cuarta área, seguridad. Protección. Protección de dispositivos, o sea, cómo protejo mis distintas herramientas, cómo protejo mis datos personales, cómo protejo mi salud, tanto física como psicológica, y cómo protejo el entorno. Y por último, el área que es más transversal de todos, que si queréis es más distinto a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes, aparte de la primera competencia. Resolución de problemas. Primero, resolver problemas técnicos, o sea, cuando hay algo que no funciona en la tecnología, puedo manejarme de manera que lo hago funcionar. Segundo, identificación de necesidad de respuesta tecnológica. O sea, tengo que hacer esto, cuáles herramientas, cuáles medios, cuáles recursos tengo en línea o digitalmente para hacer lo que tengo que hacer. Y cómo elegir. Innovar con la tecnología y, por último, identificar brechas en la competencia digital. Ahora, la idea del marco no era, como decía yo antes, que todos los ciudadanos tuvieran todas estas competencias, sobre todo no todas a nivel más avanzado, digamos. Pero la idea era de hacer una taxonomía y de presentar todas las matices de la competencia digital. Tal que está hoy en día. ¿Vale? Tampoco la idea era de imponer algo. Hay algunos países que cogieron el marco y eligieron la competencia que les gustaba más desarrollar. Pero cuando presentan su programa sí que pueden decir, bueno, esto que estamos desarrollando hace referencia al marco DishComp en este y este aspecto. Y tampoco la idea era de imponer una visión. O sea, cuando se habla de copyright y licencia, lo que se describe como competencia, por ejemplo, no es, bueno, yo nunca me descargo nada de internet que no se pueda descargar. No. Es más, sé lo que estoy haciendo. Sé cuáles son mis derechos, mis deberes y cuáles son las consecuencias si no tengo un comportamiento adecuado. Y después, claramente, cada uno hace lo que más le importa. Ahora, como Ana estaba diciendo antes, la comisión todavía no ha desarrollado un marco de competencia docente. ¿Vale? Esto es un marco de competencia de los ciudadanos. ¿Vale? Pero da un poco las ideas, sobre todo las áreas, las descripciones de lo que es la competencia digital. Claro que, como decía antes, el contexto es fundamental. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a preguntar ahora, que hagáis vosotros, es contextualizar todo esto, todo esto, a nivel de competencia digital docente. Se me olvidó, me hicieron notar que se me olvidó de hablar de la última competencia y de identificación de brechas en las competencias digitales, que es parte de resolución del problema. O sea, averiguar dónde estoy en términos de competencia digital, averiguar dónde quiero ir y, bueno, identificar la brecha que tengo en mi competencia digital para poder aprender a aprender. A ver, mi reflexión sobre el docente Discom, ¿no? Eso es algo que todavía no está desarrollado, o sea, lo estoy desarrollando. O sea, a nivel de información, primero, primero, primero. Hablamos tanto de competencia digital y de competencia digital docente, pero no estamos hablando de pedagogía. Entonces, primero, siempre hay que poner la pedagogía, la manera de enseñar. Que se haga sentados en un pasillo o que se haga en una ola virtual. ¿Vale? Esto es lo central. Segundo, cuando hablo de competencia digital docente, yo siempre pienso al docente que quiero ser. Y yo creo que aquí tenemos que tener una imagen clara de cuando hablo de mi competencia digital. Primero, tengo que pensar en lo que quiero que sea un docente capacitado digitalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, cogiendo las áreas del Discom, información, bueno, es... Bueno, yo he puesto enterado por mi castellano un poco así, ¿no? Un poco de calle. O sea, es un profesor que se informa, que está al tanto de lo que está pasando. Tanto en lo que pasa en su asignatura, ¿no? Y que tiene formación constante. Tanto como en la evolución de la tecnología y todo esto. A nivel de comunicación, es un profesor conectado, fuera del centro. Conectado con los padres también. Conectado con los alumnos. Conectado con otros profesores. Tercero, creación de contenido. Es un profesor productivo. No es solo alguien que elige los materiales que puedan haber, pero es alguien que produce materiales utilizando tecnología. ¿Multimedia o no? A nivel de seguridad, el profesor que veo yo, capacitado digitalmente, es un profesor ético. Y como decía, el marco Discom no impone una cierta ética, pero claro, que cuando hablamos de profesorado y hablamos de educación, yo creo que una cierta ética se impone. O es un profesor, por lo menos, que tiene conocimientos y habilidades a nivel de ética. Y por último, a nivel de resolución del problema, el profesor que imagino yo, al que yo pienso, es un profesor que reflexiona. Estuvimos hablando ayer con David del Reflective Practitioner. No hay una manera perfecta de traducirlo en castellano. Entonces, el profesionista que reflexiona. The Reflective Practitioner es el título de un libro, creo que salió al final de los 80, principios de los 90. Hay algunas profesiones que requieren reflexionar mucho, como por ejemplo, enfermeros, médicos, arquitectos. Son profesionales que piensan en sus prácticas, que hacen algo y después piensan, bueno, ¿cómo hubiera podido hacerlo mejor, peor? Yo creo que es fundamental la reflexión a nivel de enseñanza. Entonces, reflexionar sobre mi utilizo de la tecnología, sobre mi impacto a nivel de los alumnos, sobre cómo desarrollo la competencia digital de los alumnos. Vale, ahora hacemos una pausa.